¿Qué les parece un diseño original para hoy? Hoy tenemos este espectacular diseño que se ve súper tierno con una combinación increíble así que hoy se lo mostraré cómo hacerlo el paso a paso Utilizaremos hilo coreano de 45 centímetros y uno de 1 metro 20 cuentas de 8 milímetros y mostacillas número 8 Comencemos Aquí tenemos el hilo coreano, voy a utilizar este color turquesa y nuestras cuentas de 8 milímetros y mostacillas número 8 de color dorado Comencemos con el hilo de 45 centímetros de largo Aquí en las puntitas vamos a quemarlas y a colocarlas súper finitas estilo aguja Quemamos suficiente hasta que el hilo quede aguadito y luego lo alargamos con la parte metálica del encendedor para colocarla así, súper finito Ahora voy a decorar las puntitas con mostacillas doradas Vamos a colocar 3 mostacillas doradas en las puntas de este hilo Para que entre con facilidad no olvides quemar las puntitas para que pueda entrar súper rápido por estos agujeritos de nuestras mostacillas Luego de colocar 3 mostacillas realizaremos un nudo simple y sencillo el cual llevaremos hacia las puntas lo máximo que podamos para aprovechar el largo del hilo Apretamos y llevamos las mostacillas hacia las puntas Así nos debe quedar Cortamos y sellamos los hilos para que no se vaya a desarmar este nudo en el futuro Listo, ahora hacemos un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros Así que lo separamos, por aquí está bien Apretamos y así les debe quedar De nudo a nudo 6 centímetros de espacio Este hilo lo vamos a tensar muy bien con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos Cinta adhesivas o cualquier ganchito que tengas disponible Que puedas mantener este hilo bien tenso Muy bien, ahora vamos a tomar el hilo de 1 metro 20 Aquí lo tenemos Vamos a buscar la mitad Y para que la puedas encontrar con rapidez Solo debes unir las puntas que queden así del mismo largo Y así tendrás la mitad exacta de tu hilo Lo colocaré en la parte de abajo de nuestro hilo central Y así realizaré el nudo plano Con la derecha por encima hacia el lado izquierdo El de la izquierda por debajo hacia el lado derecho Y sale por este agujerito Apretamos sin perder la mitad Y llevaremos este primer nudo hacia arriba Ahora con la izquierda por encima Y el de la derecha por debajo Y apretamos El de la derecha por encima Y el de la izquierda por debajo Si, el nudo plano se alterna de lado y lado Para que quede derecho y perfecto Y apretamos con la misma fuerza Para que todos queden con el mismo grosor Luego de cuatro nudos planos Aquí, miren, tenemos cuatro nudos planos Luego de estos cuatro nudos planos Comenzamos a colocar los avalorios Por eso, cada puntita de nuestro hilo Debemos quemarlas y colocarlas muy finitas Así, el trabajo se hará mucho más fácil para ti Así Puedes cortar la parte del pegue Y nos quedamos con la parte más finita Aquí, en el hilo central Colocaremos mostacillas doradas Vamos a colocar acá las mostacillas doradas ¿Cuántas mostacillas debe colocar? Esto dependiendo de los grandes de las cuentas O sea, que superen lo largo de nuestras cuentas Para que se vea mucho más bonito Por ejemplo, si tu cuenta es pequeña Puedes usar tres mostacillas Vamos a medirla Para ello, debemos colocar una cuenta de las grandes Del lado derecho y del lado izquierdo En nuestro hilo anudador Para que entre con facilidad Debemos quemar las puntitas Y colocarlas muy finitas Así Puedes tener las diferentes técnicas Cómo colocar las puntitas muy finitas Esto dependiendo de tu gusto Y de tu comodidad Muy bien Quemamos bastante Hasta que la puntita quede aguadito Y luego lo halamos Con la parte de las yemas de los dedos Ahora sí Podemos empezar a incluir Nuestras cuentas Yo voy a utilizar esta de color rosado Tornasolado Y allí podemos medir si es suficiente Vamos a colocar también una en el lado izquierdo ¿Será suficiente mostacillas? Puedes hacer nudo plano Y allí ver si es suficiente mostacillas O debes colocar más Mire Aquí he colocado dos más Para que sean cinco mostacillas en total Realizo dos nudos planos Para sujetarlas muy bien Y ver cómo me queda Me queda Tanto las cuentas Como la mostacilla Debe quedar Exactamente en el centro Y cubrir todo el medio Luego de dos nudos planos Vuelvo a colocar Cinco mostacillas En el hilo Que tenemos en el medio O sea El hilo central Luego de tener cinco mostacillas Subimos una cuenta en el lado izquierdo Y una cuenta en el lado derecho Y realizamos dos nudos planos El primer nudo con la derecha por encima Y el de la izquierda por debajo El segundo nudo es con la izquierda por encima Y el de la derecha por debajo Así De esta forma Tendremos dos nudos planos Para luego volver a colocar Cinco mostacillas en los hilos centrales Y cuenta de lado y lado Que quede derecho y perfecto Miren lo hermosa que se ve Ya se está viendo cómo quedará el diseño Cuentas de lado y lado Dos nudos planos Comenzamos con la derecha por encima Y el de la izquierda por debajo Y el segundo nudo Lo hacemos con la izquierda por encima Y el de la derecha por debajo De los hilos centrales Apretamos que todos los avalorios Queden derechitos y bien ajustaditos Y repetimos varias veces Este mismo procedimiento Yo estoy utilizando cinco mostacillas Pero si ustedes utilizan cuentas más pequeñas Pueden usar menos mostacillas Suficiente para que cubra el centro De nuestras cuentas Así Recuerda mis queridas arañitas La cantidad de mostacillas y cuentas Que vas a utilizar Es dependiendo del largo Que quieres tu pulsera Yo la voy a hacer de 16 centímetros de largo Es una medida estándar Tú la puedes hacer más larga O más corta Y tendrás este espectacular resultado Coloquemos las últimas cuentas Y las últimas cinco mostacillas Así Y ahora vamos a realizar Cuatro nudo plano En vez de dos Vamos a realizar cuatro Para que así como comenzamos Terminemos Miren Apretamos para que quede ajustadito Y vamos a realizar los cuatro nudo plano Listo Ya tenemos los cuatro nudo plano Ahora lo que debemos hacer Es cortar y sellar estos hilos Recuerda mis queridas arañitas A la hora de sellar Debes tener cuidado De no quemar el resto del hilo Solo el hilo que hemos dejado Un poquitico para quemarlo Y poder aplastarlo encima del propio nudo Así Asegurarás tu tejido Y no se va a desarmar en el futuro Poco a poco Quemando con la llama transparente O azul de tu encendedor Para que no te vaya a quedar negro Y tengas un trabajo profesional Así que Observa paso a paso Para que lo puedas copiar Cortamos Dejamos un poquito de hilo Para poder quemar con la llama transparente Aquí en la parte de abajo Y aplastamos Listo Quedó perfecto Quedó bien Nuestro sello No queda levantado Ni despegado Miren el resultado A mi me parece algo Maravilloso Aquí con el hilo Que nos sobra Debemos realizar un nudito Bien pegadito al tejido Para proteger el sello Y no se vaya a desarmar En el futuro Así Antes de hacer el último nudo Recuerda colocar Unas mostacillas decorativas Así como las coloqué al principio Yo coloqué tres mostacillas Al final Colocare la misma cantidad Tres mostacillas Así Luego Realizaré un nudito Pero dejando la separación De seis centímetros ¿Lo recuerdas? Seis centímetros de separación Para el cierre corredizo Y este es el resultado De nuestra maravillosa pulsera A mi me encanta Este tipo de cuenta Que son tornasolada Y hace que el diseño Se vea mucho más delicado Recuerda que tu puedes Sustituir este material Con el que tengas Disponible en tu hogar Manos a la obra Que nada te detenga Para realizar este Espectacular diseño Para el cierre Vamos a cruzar los hilos Y en este lugar Es donde realizaremos El cierre corredizo Y voy a utilizar El nudo plano Para mantener La pulsera cerrada Utilizaré mi pinza Y aquí es donde Realizaré el tejido Del nudo plano Para ello Necesitamos una hebra De 20 centímetros El cual Doblaré a la mitad Uniendo las puntas Y encontramos La mitad rápidamente La colocaré En la parte de abajo De nuestro hilo central Teniendo el mismo largo Del lado derecho Y del lado izquierdo Comenzaré con la derecha Por encima El de la izquierda Por encima del hilo De la derecha Por debajo de los hilos De la pulsera Y sale por este agujerito Si este lo comencé Con la derecha El siguiente nudo Debo comenzarlo Con la izquierda Por encima El de la derecha Por debajo Y sale por el agujerito Del lado izquierdo Así alternamos De lado y lado Y realizamos Varios nudos planos Debes tener en cuenta Que debe quedar Bien ajustadito Bien apretadito Y el largo del tejido Es dependiendo De tu gusto Así que vamos a realizar Varios tejidos Por supuesto Tú puedes realizar El tejido Que más te guste Y en nuestro canal Puedes encontrar Una clase Donde te muestro Los diferentes tejidos Que puedes hacer Puedes encontrar Esta clase En YouTube Buscando Cierres para mi pulsera De Aprende Y Emprende Con Fabi Así La encontrarás Y disfrutarás De una gran variedad De cierres Que puedes hacer Cuando obtengas El largo que buscas Ya sea largo O corto Dependiendo de tu gusto Puedes cortar Los hilos Que te sobran Y sellar Pero con mucho cuidado No queremos Que quede negro Y tampoco queremos Que toque los hilos De la pulsera Así que a la hora De quemar el hilo Aplastamos Encima del propio nudo Así Muy bien Haremos lo mismo De este lado Listo Ahora vamos a alar Los hilos De lado y lado A ver si desliza Nuestro tejido Corredizo Estos hilos Lo alamos Y vemos que desliza Muy bien Nuestro proyecto Está listo Con un resultado Fascinante ¿No lo crees? ¿Te gustaría Ponerlo en práctica? Es súper fácil Rápido Y maravilloso Si te ha gustado El proyecto de hoy No olvides Regalarme un me gusta También Puedes compartir Esta clase En tus redes sociales A tus amistades O grupos de macramé Y recuerda Que es un curso gratis Si quieres participar Contáctame A nuestro whatsapp Y no olvides Suscribirte A nuestro canal